Lote número 62, lote número 62 en la pista señores, son 5 hembras, son 5 hembras de levante, son 5 hembras de levante, estas 5 hembras de levante pesaron 1.340 kilos, promediaron a 2.68, llegaron de Puerto Boyacá, de Puerto Boyacá llegaron y la base son 4.000 pesos, 4.000 es la base por este lote, lote 62, son 5 hembras de levante, 4.000 y fueron pesadas a las 9 y 2 de la mañana, 9 y 2, lote 62.